Buenas noches, señoras y señores. Creo que... ...a veces gana cosas... ...a que generalmente se pierde el fútbol... ...es una buena y alguna mala... ...pero este tipo de cosas en un personal... ...es la que más... ...más satisfacción es de causa, ¿no? ...de todo punto de vista... ...primero de lo antídico... ...y después de lo antídico... ...en el que... ...como entrenador y como parte del grupo... ...de esa relación, lo que hemos dicho... ...estoy... ...muy agradecido a los jugadores por lo que hicieron... ...en todos los momentos, ¿no? ...de no ganarse más... ...el chico de Monaco, de seguir... ...cambiando... ...y ganamos cada medio partido... ...que venía a... ...venía a conseguir otra vez... ...no de lo político, pero sí... ...que nos quedamos con un momento, pero... ...estamos muy contentos... ...y creando las cosas que se van a salir... Fernando... ...más allá del trámite... ...perdón... ...del rendimiento futbolístico... ...hoy cumplieron el trámite, ¿no? ...que era ganar... ...y... ...por sobre todas las cosas... ...doblemente en la historia... ...porque... ...lo decía acá... ...digo... ...con un hombre menos... ...se hace muy difícil... ...en este torneo... ...de la primera vez nacional... ...sí... ...pero nosotros... ...cuando le ganamos aquí... ...nos dijimos que habíamos jugado mal... ...y hoy ganamos... ...con mi grupo superior... ...el privado... ...tuvimos una pelota... ...tuvimos las mejores situaciones... ...está faltando 3 minutos... ...porque ya continuamos... ...espares... ...yo había pateado largo... ...y... ...hay que... ...hay que estarlo también... ...o sea... ...el equipo medio corrió... ...luchó... ...como lo tiene que hacer siempre... ...y aparte... ...como muy inteligente... ...venimos a lograr... ...el momento justo... ...y... 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 ...en general... ...no es muy contento... ...pero con la actuación del equipo... ...con la entrega... ...y por supuesto... ...con el tribuco... ...un poco lo que... ...buscaste la semana pasada... ...para mostrar... ...los años antes... ...y las declaraciones que hiciste... ...Fermando... ...tiene que ver con que... ...necesitabas... ...que el equipo te demuestre... ...lo que hiciste... ...un tipo de reacción... ...como lo que... ...no... ...no... ...no necesitaba eso... ...sí lo hicieron... ...pero también... ...por... ...la camiseta que llevamos... ...buena... ...está por ellos mismos... ...no... ...no... ...nosotros esperábamos... ...no... ...en su último momento... ...sí... ...que la casa de parte... ...nosotros le entregarán... ...por la reacción que hicimos... ...no otro día... ...el pueblo sabe... ...que era un partido... ...para ganarlo... ...y el de hoy... ...también... ...cuándo... ...cuándo... ...una respuesta... ...de la misma... ...de la otra vez... ...no... ...una semana... ...una... 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 ...reacción... ...la necesitaba... ...no podemos permitir porque... ...nosotros, ehh... ...abandonar... ...el Campeonato... ...ya tenemos que dar lucha... ...eh... ...y la manera que hicimos hoy... ...ya no.... ...DSATITOCION... ...porque sabemos... ...que vamos ... ...de haber camino...